¿Qué más da? A soñar cualquier paisaje o la ciudad, la primavera o el verano junto al mar, la calle, el campo, la taberna o aquel bar, que sea un lunes o un domingo, ¿qué más da? Lo importante en la vida es amar, como quiera querer cada cual, ¿qué más da? Lo importante en la vida es amar, como quiera querer cada cual, ¿qué más da? Lo importante en la vida es amar, como quiera cada cual, ¿qué más da? A soñar cualquier paisaje o la ciudad, la primavera o el verano junto al mar, la calle, el campo, la taberna o aquel bar, que sea un lunes o un domingo, ¿qué más da? Lo importante en la vida es amar, como quiera querer cada cual, ¿qué más da? Lo importante en la vida es amar, como quiera querer cada cual, ¿qué más da? Lo importante en la vida es amar, ¿qué más da? Lo importante en la vida es amar, como quiera querer cada cual, ¿qué más da? Lo importante en la vida es amar, como quiera querer cada cual, ¿qué más da?